De esta manera se divirtieron los niños de la comunidad de Lomas de Cocorí en Pérez Celedón. La Fuerza Pública organizó una serie de actividades como parte del Mega Preventivo en celebración del Día del Niño. Muy divertido y muchas gracias por la asociación porque ellos nos quieren regalar algo más divertido. ¿Y qué le ha gustado más de todo? ¿Desbalarse ahí? Sí, es lo que más me ha gustado la verdad. ¿No hace frío, no? No. Muy divertido, que lo sigan haciendo. ¿No tiene frío, no? Se calienta. Que aquí un saludo para mi mamá, si me está bien. Un saludito para mi papá. ¿Qué le parece la fiesta hoy? Muy buena, muy buena la verdad. ¿No tiene frío, no? ¿Está contento entonces, o sí? ¿Va a mojarse más? Para estas actividades se contó con el apoyo del Comité de Deportes de la localidad. Pusimos de acuerdo ya que para celebrar el Día del Niño y convocamos a todos los chiquitos del Comité de Deportes y a muchos vecinos de todo lado por aquí. Aprovechar el fin de semana y disfrutar un poco. Sí, porque más de una vez estemos hechos actividades aquí, pero ahora para celebrar el Día del Niño y que la Fuerza Pública nos dijo, entonces aprovechar de una vez. La intención con este tipo de actividades es que los oficiales se acerquen a los niños. Necesitamos jugar con los niños y enseñarles que el policía es amigo de los niños y que igual se divierte y trabajar con comunidades y que aprendan divirtiéndose. Aparte de eso traemos una mejenga de calle, traemos queques, helados y vamos a realizar una película con un mensaje que los más jóvenes, ahora bien el grupo de jóvenes, podamos dialogar con ellos de una vez. La intención es trabajar con los pequeños en temas preventivos. Se trata de un acercamiento con los niños para así prevenir hechos delincuenciales y que vean al amigo como policía, el amigo policía, el policía que lo va a cuidar, el policía que va a estar con ellos, el policía que lo puede guiar en caso de una emergencia. Entonces se hace eso para prevenir. ¿Y ustedes o sea juegan y todo con ellos? Nosotros somos un niño más en estas actividades. Para nosotros también se torna bonito, emocionante y nos saca un poco la rutina de las situaciones que se nos presentan en la calle. Así que esos pequeños, a pesar de la lluvia, se divirtieron y participaron de las actividades. Un aplauso.